La Plaza de Toros de Cortes de la Frontera acogerá mañana sábado 16 de diciembre una anovillada en clase práctica de los alumnos de la Escuela Taurina. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Rota. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha visitado las instalaciones del Complejo Polideportivo del Fuerte, donde se están rematando las tareas de sustitución del césped artificial. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de mejoras de la cubierta de la Escuela de Enfermería de nuestra ciudad. Acaban de comenzar los trabajos. La Plaza de Toros de Cortes de la Frontera acogerá mañana sábado 16 de diciembre una anovillada en clase práctica magistral, un evento organizado por la Escuela Taurina de Ronda que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. Los protagonistas han estado en nuestros estudios. La alegría de que se pueda dar esta anovillada porque son totalmente que tenemos en el toro y además en diciembre. Yo creo que va a ser la última que se va a dar en España. Pues mira, los niños tienen muchas ganas. Yo por lo que he escuchado, algunos no los he visto, otros sí. Bueno, estos dos debutan. Vamos a ver cómo estamos. A ver si nos quedamos quietos o no nos quedamos quietos. Pues de estos anovillados la verdad que espero, aparte de disfrutar, cortar un triunfo y cortar las orejas para seguir adelante y poder continuar en este camino. Difícil pero bonito camino. Espero para disfrutarlo y que todos mis compañeros salgan bien. Espero el día con mucha ilusión, con ganas de torrear y sobre todo con torrear con compañeros que entrenamos día a día y ilusionado por torrear todos juntos y con ganas de torrear. Muchísima ilusión de llegar el sábado y estar ahí torreando. Y bueno, pues también muchísima ilusión de compartir con mis compañeros, tanto con Rubén que lo compartí el diciembre pasado y bueno, con Héctor y Jorge que debutan y hacen ilusión porque los veo de chiquillo allí entrenando y por fin cumplen sus sueños. Lo que posiblemente lo que me faltaba ya para tener un currículo totalmente de satisfacción porque además otra cosa no te puedo llamar, porque lo puedo hacer yo, la moral que tengo es lo que tengo, la experiencia que puedo tener y pienso que disfruten ellos mucho, que yo haga las cosas lo mejor posible porque pienso hacerlo correctamente a mi gusto. Tengo yo, critico muchas veces cuando estoy viendo televisión o estoy viendo toros, cada uno somos opinión de cada uno, ¿no? Del presidente, el por qué lo da o por qué no lo da, ¿no? Y ahora me voy a ver la situación que es la que yo estoy viendo, ¿no? Entonces me gusta mucho de tener en cuenta bien realmente lo que se sufre dentro, no se sufre sino que se ve y ser lo justo posible para que así lo pasen bien ellos que lo tienen que pasar porque a mí el presidente, ser presidente, me cuesta muchas cosas de decir a un chiquillo que está haciendo las cosas bien y que no se lo denorea, me parece, y se ha visto cosas injustas y cosas justas, ¿no? Y entonces vamos a tratar de hacer lo mejor posible por el bien de ellos, por el bien de la traumaquia, por el bien del presidente y por el bien de todos los espectadores. ¿Para qué no nos sillemos? La bronca son grandes, ¿eh? Cuando teníamos el... fue el 4 de diciembre, cayó un domingo, y el día de antes llovió muchísimo y el mismo día también empezó a que un poco de que yo estaba, vamos... Enchascado. Sí, sí. Con esto salió una novillada maravillosa y salió muy bien. Hubo muchas caídas, pues no solamente por el toro, sino los rebalones, que hubo muchos, pero de todas formas te lidiaron los novillos, los becerros muy bien. La alcaldesa María de la Paz Fernández ha visitado las instalaciones del Complejo Polideportivo de El Fuerte, donde se están rematando las tareas de sustitución del césped artificial existente en el campo de fútbol. La mandataria ha aprovechado la ocasión para hacer balance de todas las inversiones que desde el Ayuntamiento se han promovido a lo largo de todo el año 2023, cuya cuantía supera el 1,32 millones de euros. El Sindicato Médico exige al SAS un tercer equipo médico en las urgencias de Ronda para atender a más de 40.000 vecinos de 14 municipios. Piden que se dote de un tercer equipo fijo en el punto de urgencias de Ronda Norte, con las ampliaciones de plantilla y médicos necesarios para ello. Además solicitan que se mejore la red de transporte interhospitalario de pacientes críticos en Málaga con al menos un segundo equipo del SAMO. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de mejoras de la cubierta de la Escuela de Enfermería de nuestra ciudad, con el objetivo de evitar los desperfectos en la misma y acabar con los posibles casos de filtraciones en época de lluvias. Para ello, según ha explicado la delegada del Área de Educación, Alicia López, una empresa especializada, ha comenzado en la jornada de ayer los trabajos previstos. Llegamos a las puertas de la Escuela Universitaria de Enfermería, donde hoy han comenzado los trabajos de reparación y saneamiento de las cubiertas. Unos trabajos que vienen a unirse a otras muchas mejoras que se han hecho durante este año en el edificio. Estos trabajos consisten, como digo, en la reparación de algunos de los bajantes, la limpieza y saneamiento de las cubiertas, así como la sustitución de las cubiertas por otras, más modernas, de polioritano, y el refuerzo de los bajantes, por si fueran insuficientes, los que se encuentran en el mismo edificio. Tiene prevista una duración de una semana aproximadamente, y con ello, este año, vamos a concluir las mejoras que se tenían previstas para el edificio, que se irán uniendo progresivamente a otras que iremos haciendo proyectadas para el año que viene. Esta inversión tiene un coste total de 11.000 euros. El concejal Jorge Fernández anunció que se ha impartido un curso en ronda en el convento de Santo Domingo para adaptar la Ley del Gobierno sobre Bienestar Animal. Allí cerca de medio centenar de voluntarios han aprendido las normas para ser gestor de estas colonias felinas. En el día de ayer dimos un nuevo paso, un paso más, para adaptar la Ley Estatal, la Ley del Gobierno de Bienestar Animal en ronda. Se impartió un curso tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Ronda y el Colegio de Veterinarios de Málaga, se impartió un curso sobre la gestión adecuada de colonias felinas y sobre el método CER en el convento de Santo Domingo a un grupo numeroso de voluntarios que se han ofrecido para ser el gestor de estas colonias felinas. Como digo, esto está basado en el método CER, que es la castración de estos animales, la esterilización y, luego, la reinserción en las colonias. En la Ley de Bienestar Animal se indica que estas colonias y los gatos ya son patrimonio municipal y, por tanto, no se puede ni mover, ni reubicar, ni tocar. Este curso de formación fue impartido por una veterinaria, una veterinaria clínica del Colegio de Veterinarios, que había más de treinta personas. A estas personas, que ya tras recibir esta formación, se les entregó un carnet de responsables de cada colonia felina, que les autoriza a ser las únicas personas para gestionar la colonia, intervenir o alimentar a estos gatos. Son los únicos, por la ley y por la ordenanza municipal, que pueden alimentar a estos gatos, pero, además, de forma responsable y sostenible, con las pautas que impartió el Colegio de Veterinarios. Como digo, esto también hace una ronda más responsable con el bienestar animal, pero también, al recibir estas personas esta formación, también garantizamos la salud pública, porque, al final, si no se lleva de forma sostenible y adecuada, podríamos tener problemas de salud pública. Así que, desde aquí, quiero agradecer a todos estos voluntarios y al Colegio de Veterinarios por la formación que se impartió y por establecerse como responsables de esta colonia felina. La concejal del Partido Socialista, Fátima Fernández, ha pedido explicaciones al equipo de Gobierno sobre el motivo por el que, casi al finalizar el año, no tengan ningún tipo de documento o de borrador del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2024. Por eso insta a la representante socialista, al equipo de Gobierno del Partido Popular, a que haga unos presupuestos participativos y, además, solicitan que los presenten pronto. Finalizamos el año, estamos en el mes de diciembre, el día 14, y no tenemos ningún tipo de documento, no tenemos ningún borrador, no tenemos nada del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2024. Muchos ayuntamientos ya han concluido su trámite, tienen su aprobación definitiva y el Ayuntamiento de Ronda todavía no ha presentado ningún tipo de propuesta, ningún tipo de documento que nos pueda vislumbrar cuáles van a ser los gastos y los ingresos que este Ayuntamiento va a realizar durante el próximo ejercicio. Desde el Grupo Municipal Socialista instamos al equipo de Gobierno del Partido Popular a que haga unos presupuestos participativos, a que en estos presupuestos que esperamos que presenten prontamente participen todos los colectivos de diversas índoles, tanto colectivos vecinales como culturales, deportivos, también los autónomos, empresarios y, sobre todo, pues que participen también los diferentes grupos políticos que conforman la corporación. Queremos esta participación porque estos colectivos con los que ya este grupo de concejales se ha reunido son los que muestran cuáles son realmente las necesidades y cuáles son los gastos que se deben realizar en este ejercicio y, por lo tanto, el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno en este caso, no puede hacer oídos sordos a las necesidades de los ciudadanos. Nosotros, pues, tenemos diferentes propuestas para nuestros barrios, para nuestros autónomos, para empleo, para la mejora de nuestras calles, para la mejora de la limpieza, para dinamizar la economía y para, digamos que realmente realizar una dinamización de ronda que lo está pidiendo a grito. No entenderemos como un Gobierno con mayoría absoluta, que supuestamente agilizaría muchísimo más los trámites para la aprobación de un presupuesto, a día de hoy aún no ha presentado ningún documento. Ya digo, estamos en el mes de diciembre y esto debería haberse realizado en el mes de octubre o en el mes de noviembre inclusive. Por otro lado, esto lo que da clara muestra es de la apatía, del conformismo y de, pues, la falta de ilusión que tiene este tipo de Gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad, porque no entendemos, como ya digo, como no ha presentado ni siquiera una propuesta para este nuevo presupuesto. Otras corporaciones municipales anteriores, pues, del señor Herrera o Marín Lara o el señor Fraile o Juan Benítez, presentaron su presupuesto y no solamente eso, en tiempo y forma, y no solamente eso, sino que también dieron participación a los diferentes grupos políticos y a los colectivos de nuestra ciudad. Sin dejar el tema, pero digamos que porque la actualidad pues siempre manda y esta semana hemos tenido conocimiento, pues, de las cifras de financiación local por parte del Gobierno de España. Tenemos que decir que en la otra cara de la boneda encontramos al Gobierno de España, un Gobierno de España que apuesta por el municipalismo y que va a invertir en las entidades locales una cantidad de 28.557 millones de euros, una cifra récord para la financiación directamente a los ayuntamientos, de la que Ronda evidentemente se verá beneficiada. Por hablar de un intervalo, de cómo ha ido aumentando esta financiación local, decir que las cifras de Ronda que recibió por parte del Gobierno de España eran de 7.361.332,65 en el año 2018 y esta cifra en el 2023 se ha incrementado a la cantidad de 8.295.914,27, aún perdiendo población porque Ronda pierde población. Por mucho que se empeñen en decir que Ronda no está perdiendo población. Las cifras son claras, el Instituto Nacional de Estadística muestra las cifras y, desgraciadamente, nosotros tenemos un problema importante que es la pérdida de población. Por lo tanto, esta disponibilidad de un 22,6% más de los recursos para los municipios ha sido anunciada esta semana, como ya digo, por la vicepresidenta cuarta, por la ministra Montero, y en una clara muestra del Gobierno de España por la mejora de la financiación local, por el aumento también del equilibrio presupuestario. Y, además, estos recursos tienen una finalidad muy concreta para proyectos y para asuntos muy importantes para los ciudadanos, como son, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que es algo que nos preocupa y es prioritario del Gobierno de España, la lucha contra el cambio climático, también, por ejemplo, la movilidad sostenible, también uno de los importantes problemas aquí en esta provincia de Málaga y, especialmente, en la zona de la Axarquía, como es la lucha contra la sequía que está acuciando esta provincia y, desde luego, algo que, como bien voy a repetir, sufrimos, especialmente en nuestra ciudad, que es la despoblación. Ahora te contamos en breve el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo. Las autoridades británicas han anunciado la localización de un niño desaparecido durante unas vacaciones familiares en Málaga en el año 2017 y que, tras escapar supuestamente de una comunidad espiritual en Francia, ha sido hallado esta semana en la localidad de Rebel. La compraventa de viviendas registró en octubre un descenso del 11,1% con respecto al mismo mes del año pasado, en un contexto de tipos de interés más elevados. Así lo ha registrado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. La firma de hipoteca sobre viviendas registró en octubre un descenso del 11,1% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 45.903 operaciones. Su cifra más baja en este mes desde 2019. En un contexto de tipos de intereses más elevados, con este retroceso interanual, la compraventa de viviendas encadena nueve meses de tasas interanuales negativas. Este dato se explica exclusivamente por la caída de las operaciones sobre pisos de segunda mano, ya que la venta de viviendas nuevas avanzó ligeramente. En concreto, la compraventa de viviendas usadas bajó un 13,5% en el décimo mes del año, mientras que las transacciones realizadas sobre pisos nuevos registraron su primer aumento interanual desde junio, con un avance en octubre del 0,8%. Por otro lado, el 8% de las viviendas transmitidas por compraventa en octubre fueron viviendas libres y el 7,2% protegidas. El Pleno del Parlamento Andaluz, que terminaba este pasado jueves, ha tratado varios puntos de interés para la comunidad. Moreno asegura que reclamarán al Estado el traspaso de la red de cercanías para su gestión por la comunidad autónoma, además de la proposición de convocar una conferencia de presidentes para analizar la ley de amnistía y vuelve también el bono del alquiler al debate parlamentario. El presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento su intención de reclamar al Estado el traspaso de la red de cercanías para su gestión por la comunidad. El presidente andaluz ha asegurado que si el gobierno concede 6 millones a Andalucía, el coste en que ha cifrado el traspaso de rodalíes a la Generalitat de Cataluña, el gobierno andaluz también asumiría las competencias. Por su parte, el secretario general del PSOE Andalucía, Juan Espadas, ha recriminado a Moreno pedir esta cantidad al gobierno, ya que, según Espadas, ha dejado sin gastar de los últimos dos presupuestos andaluces una cifra equivalente de dinero. Por otro lado, el Parlamento ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Popular para reclamar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para analizar la ley de amnistía. Por su parte, el Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP Andalucía, una proposición no de ley del Grupo Socialista, con la que se quería instar a la Junta a resolver inmediatamente todas las solicitudes del bono alquiler joven pendientes, abonando a los beneficiarios el importe de la ayuda concedida incrementada con los intereses legales de demora de vengados por el retraso en la gestión, tramitación y pago de la ayuda. Así se recogía en esta PNL que ha contado con el respaldo de Por Andalucía y el Grupo Mixto Adelante Andalucía, mientras que Bob se ha abstenido y el PP Andalucía ha votado en contra, lo que ha permitido que sea rechazada gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara. Estas fechas previas todavía a la Navidad son fechas de muchas compras. Este fin de semana, el domingo, tienen una opción en Marbella para adquirir ese detalle, ese regalo y a la vez ser solitarios. Será el domingo a las 7 de la tarde donde se va a celebrar una jornada en Nueva Andalucía. Será una jornada solidaria. En esta ocasión se trata del Mercadillo Solidario de Nueva Andalucía que va a ser este domingo aquí en Marbella, en los jardines de la sede del Distrito de Nueva Andalucía de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Va a haber más de 40 puestos llenos de regalos, productos navideños, moda, belleza, de creaciones artesanales, dulces y productos caseros de todo para todos los gustos, con incluso una barra de bar a beneficio de la cofradía de Nueva Andalucía. Actividades para los más pequeños como castillos hinchables, talleres de juegos, pintacaras, magia, manualidades, actuaciones y todo con un fin solidario porque va a haber una rifa a beneficio de una asociación como Fundatul y de la Asociación de la Diáspora de los Países del Este que ayuda a las familias ucranianas aquí en Marbella y en la Costa del Sol. A las puertas del fin de semana las cofradías y hermandades malagueñas se reúnen en torno a la expectación de María, la festividad de la esperanza con cultos y besamanos en distintas sedes canónicas. A falta de solo una semana para la Navidad, María está expectante. Cada 18 de diciembre se celebra la solemnidad de la expectación del parto de la Virgen de la Esperanza, una de las advocaciones más difundidas y queridas que Andalucía da a sus vírgenes. En todas las ciudades y pueblos suele haber una imagen de la Virgen bajo esta advocación y es la última gran fiesta mariana del año y los templos. En Málaga capital, seis cofradías malagueñas, una hermandad de gloria y otra de vísperas celebran actos durante estos días de la Divina Espera. La Archicofradía de la Esperanza celebrará cultos en honor a la Reina de Málaga a partir de este viernes 15 de diciembre. Estudiantes también conmemora la festividad de su sagrada titular, la Virgen de Gracia y Esperanza, con un triduo que tendrá lugar en su sede canónica, la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. La Hermandad de los Gitanos dedicará una Eucaristía en honor de la Virgen de la O, mientras que en la Parroquia de San Pablo la imagen de la Virgen de la Salud también estará expuesta a la veneración de sus fieles y devotos. La Hermandad de Nueva Esperanza también consagra un solemne triduo en honor de su sagrada titular con motivo de su festividad. Humildad y paciencia, por su parte, celebrará una solemne función religiosa en honor de su sagrada titular la Virgen de Dolores y Esperanza, mientras que en el asilo de Los Ángeles también se viven días intensos, en este caso en torno a la imagen de la Virgen de la Esperanza y Refugio de los Ancianos, que saldrá en procesión de alabanza. En concreto, los embalses andaluces cuentan con 2.161 hectómetros cúbicos en total, 14 más respecto a la semana anterior, cuando estaban en 2.147. Esto representa el 19,5% de reserva de agua, lo que es 3,1 puntos porcentuales menor en comparación con el año anterior. En la última semana, el agua almacenada a los embalses de la cuenca del Guadalquivir aumenta dos décimas hasta el 19,3%, mientras que la cuenca mediterránea andaluza baja una décima hasta el 19,7%. Estos son los dos principales sistemas de embalses en Andalucía. Los otros son el tinto Odiel y Piedras en Huelva y el Guadalete Barbate en Cádiz. Los embalses en Huelva han aumentado llegando a los 110 hectómetros cúbicos, encontrándose su reserva al 61,1% de su capacidad. Y los de Cádiz ganan un hectómetro cúbico respecto a la semana pasada, situándose al 14,7%. A nivel nacional, la Reserva Hídrica Española está al 45,7% de su capacidad total y los embalses almacenan actualmente 25.621 hectómetros cúbicos de agua, aumentando en la última semana en 615 hectómetros cúbicos. Muy preocupado, muy preocupado porque evidentemente va a suponer que nuestro Producto Interior Bruto puede caer un 30 o un 40%. Imagínate eso de la pérdida de ingresos de las empresas, despidos, etcétera, etcétera. ¿Lo tienen calculado que la sequía puede tener un impacto? Es importante, imagínate el sector turístico, pues cuando tú vengas aquí en un hotel, tengas corte de las duchas, no puedes llenar las piscinas, vayas a tu playa y no te puedas quitar la arena, que ya ha basado esto. Pero bueno, la gente lo ha superado. Incluso la agricultura no puede tener su cuota de agua para regadío. Es una situación muy compleja, muy difícil. Eso puede ser tan devastador como la pandemia. Peor, yo creo que peor. Peor, peor. La Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre a tres años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, concretamente por atropellar a un agente de la Policía Nacional en Écija. El condenado estaba siendo perseguido por el policía por estar acusado de un supuesto delito de agresión sexual contra su propia hija. Fue localizado cuando circulaba con un vehículo todoterreno y aunque los agentes han asegurado que le dieron el alto, el inculpado no se detuvo y comenzó a huir. Esto acabó en una persecución en la que la policía tuvo que realizar varias maniobras evasivas para detenerlo en mitad de la carretera. Según la sentencia inicial, el acusado atropelló a uno de los agentes quien tuvo que realizar tres disparos a las ruedas del vehículo todoterreno para intentar detenerlo, no consiguiéndolo en esos momentos y siguiendo éste con su huida. El atropello provocó al agente lesiones como una contusión costal derecha y tendinitis postraumática, entre otras. Tres años de prisión por este delito de atentado a la autoridad con la agravante de residencia y la atenuante de grave adicción a sustancias estupefacientes, más una multa por delito leve de lesiones y la obligación de indemnizar con 387 euros al agente afectado. La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en su sede la iniciativa navideña Hoy hemos pensado en ti, contando con la participación de escolares de la provincia. Un total de 24 centros de la provincia de Sevilla han participado en esta iniciativa escribiendo unas cartas navideñas a pacientes oncológicos de distintos hospitales. Una idea que ha crecido en el área de voluntariado de esta asociación, consiguiendo que el Herardo de Sevilla se pase por la sede a recoger las cartas escritas por estos niños y niñas. Unas cartas especiales dirigidas a los pacientes enfermos de cáncer. El área de voluntariado repartirá estas cartas por los ocho hospitales de la provincia. Unos ayudantes del Herardo vestidos con bata blanca que cada día del año lo hacen, pero en esta época navideña lo harán de esta manera tan especial. Con esta iniciativa se cubren dos objetivos fundamentales, como es que cada niño entienda que el cáncer existe y elijan estar cerca de estos pacientes, mientras se hace del hospital un lugar más alegre en estos días tan especiales. La prolongación sur del Metro de Granada ha visto este jueves cómo se ha colocado la primera piedra de las obras que permitirán que el metropolitano llegue hasta la localidad de Las Gavias. Junto a los alcaldes de las localidades afectadas han estado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, administración que gestiona el Metro de Granada. Arranca la prolongación sur del Metro de Granada hasta Las Gavias con las obras de este primer tramo Armilla-Churriana de la Vega para llevar el metro a más vecinos y a más municipios de esta inmensa área metropolitana que se está constituyendo en torno a Granada. Y además avanzar así es una Granada que tiene que estar evidentemente mejor conectada, que tiene que ser más sostenible. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos mayormente despejados. Las temperaturas se mantienen. La máxima será de 14 grados y la mínima de 6. El viento soplará a una velocidad de 5 kilómetros por hora y la velocidad relativa del aire es del 21%. Ya saben que pueden seguir informados en 101televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy. Les deseo que tengan un magnífico fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.